Hola amigos de Gol México, la balanza comercial de México es muy manejable en el conjunto del año gracias a la entrada de remesas a México que supone un empuje de subida, el déficit comercial por materiales energéticos, de construcción y metales, los problemas que puede haber, se compensan tanto con la subida de remesas a un ritmo fortísimo en el país centroamericano y también gracias a un balance de divisas que ayuda mucho a la economía mexicana. Se vive pues un momento importante en México que lleva a un asentamiento importante en el país. La fotografía de México de enero a junio de este año hace pensar que la economía mexicana vive un momento importante frente a la situación complicada del resto de economía que supondría un potente asentamiento en los próximos años. En este mismo contexto vemos, en cambio, a China en el punto de mira por tener sobre su economía una amenaza de decrecimiento nada desdeñable debido a los numerosos confinamientos que han padecido todavía a lo largo de este año y por un M mercado inmobiliario inestable que hace tambalearse al conjunto de la economía del país frente a un crecimiento hacia arriba del conjunto del resto de la economía del continente asiático. A continuación escuchemos el análisis de este periodista español. Vamos a ver también cómo materiales de construcción están claramente hacia abajo. Vemos el siguiente gráfico, China en el punto de mira está aportando menos y sin embargo hay países de Latinoamérica como México, en este caso de Centroamérica, en el que la economía está yendo muy tranquila. ¿Por qué? Miren, aquí hay un balance de cuenta corriente que México está viendo muy manejable en todo el año. Este balance por cuenta corriente, este balance comercial, ese déficit comercial, perdón, es muy manejable en el conjunto del año gracias a esto. Esto es la entrada de remesas a México, que está comportando un movimiento de subida, sobre todo de compensación de lo que está pasando con materiales energéticos, materiales de construcción, materiales preciosos, ¿no? De cobre, oro, madera para la construcción. Está compensando gran parte de ese déficit comercial gracias a unas remesas que están a un ritmo fortísimo en México y también a un balance de divisas que está ayudando mucho a la moneda mexicana. Con lo que la fotografía de México de enero a julio de este año hace pensar que la economía mexicana está viviendo un momento importante cuando el resto de economías están en una situación complicada de asentar parte del crecimiento que se va a poder ver en los próximos cinco años gracias a un movimiento sobre todo de remesas y de entrada de divisas que está potenciando mucho a la economía mexicana a pesar de ese déficit comercial que es muy manejable en este año. Miren el siguiente gráfico que nos marca... En noviembre de 2023 llegaron a México 4.908 millones de dólares por concepto de remesas familiares más 1.9% respecto de noviembre de 2022. Se pronostica que la economía mexicana podría crecer 2.9% para este 2024 mientras que las remesas aumentaron en el año 2023 en 6.6% para alcanzar los 67.600 millones de dólares. Pese a que las remesas acumularon una racha de 43 meses consecutivos con crecimiento la apreciación del peso mexicano frente al dólar estadounidense ha reducido de forma relativa la dependencia de México a estos recursos. La dependencia de México hacia las remesas llegó a un máximo de 4.0% del PIB en 2022. Se estima que las remesas representaron 3.5% del PIB del país en 2023 y para 2024 llegarán a 3.7%. Bueno mis amigos, hasta aquí este video. Por favor coméntanos y muchas gracias por vernos y hasta la próxima.